Ahora tenemos que compartir con ustedes una lamentable noticia. En Antabamba, Huancabelica, un bus que trasladaba a un contingente de policías sufrió un fatal accidente, dejando hasta el momento ocho efectivos fallecidos. El vehículo cayó a un abismo y esto ocurrió alrededor de las cuatro de esta madrugada. Por parte de los agentes heridos, estos serán trasladados en un helicóptero al hospital de la policía para ser atendidos con urgencia. Desde ya vemos allí las imágenes de salvataje difícil, dado que esto se dio un abismo. Nuestras condolencias para los familiares de estos policías fallecidos.